Restaurante Campestre La Tilapia Azul, saborea los riquísimos platos y disfruta de la naturaleza. Donde podrás degustar la especialidad en tilapia, jalea, sudados, ceviche y picante de camarones. El emblemático chancho al palo con su carapulcra de cortesía. También tenemos pato en ají, cuyes, conejos. Restaurante Campestre La Tilapia Azul, el lugar ideal para disfrutar la reconocida gastronomía de Guaral. Visítanos en Guayán, kilómetro diez y medio, carretera Fujimori, pasando la canchita de fútbol a cincuenta metros. Atención sábados, domingos y feriados. Reservas al nueve siete seis cinco uno veintiséis cero ocho. Restaurante Campestre La Tilapia Azul, disfrute del ambiente natural donde se come rico siempre.